¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Ha llegado un nuevo Poké y nosotros lo estaremos testeando en partidas de la Liga Super Abierta Les estoy hablando de Bellyball, que llega con un gran problema Falta de cobertura, porque prácticamente todos sus ataques son de su propio tipo, eléctrico Peepop lo recomienda con impactor en ocho espazo, electrocañón de cargados Creo que también aprende algo de Parabola Ay, no, no me acuerdo, pero es otro cargado eléctrico Y de básicos, la única cobertura que tiene es pistola agua Que de iguanas ranas lo andaremos revisando en un par de combates más adelante Por mientras, primero lo primero, enfrentar a la chaclita con nuestro Cerperior En el backline tenemos a Dragonite Obscuro Vemos que la chancla nos cubre, me la pienso un poquitín Al final decido hacer exactamente lo mismo Va a salir Pelipper, nos guardamos hasta otra planta Feroz y Bellyball sin opa un cobertura Sonríe, sonríe, porque domina a Pelipper Le conectamos el chispazo, daño super eficaz por cuatro Vuelve Stompfist, no estaba de todo seguro Si un chispazo lo bajaba por ello, decidí aventar el electrocañón Y es que él no va a cubrir, no va a cubrir para nada Porque ya sabemos, el lead, el poke que le quedaba atrás guardadito Es un Lantern Que por alguna extraña razón, por algún extraño motivo Me aventó Zorb, digo Rayo Dispenser y no Zorb Eso fue como, ja, curioso Y yo dije, ah, maybe, maybe lo lleva con Hidrobomba Y Rayo, no es el caso Porque tras conectar el electrocañón Cubrimos hit que tenía Zorb Y lo bajamos a puro impactrueno Siguiente combate Tenemos a Mantain contra nuestro Bellyball Sale corriendo, mete a Drapion Yo intento sorprenderlo con un electrocañón en una de esas Y le hacemos one shot Ay, una pena, una lástima que haya cubierto las buenas noticias Al menos le bajamos el ataque Las malas, no es que tengamos una muy buena respuesta a Drapion Por ello decidí mantenerme todavía con Bellyball Y ver más adelante que vaina que sucede contra el Mantain Cubrimos los dos, triturar Le aposté a que no tenía Coca-Cola Y ni modo, gente, sí que lo anda llevando Solo que gracias al ataque bajado del electrocañón La Coca-Cola no alcanza a debilitarlos Siguiente movimiento Ya el Drapion no está Sucumbió ante el poder de nuestro Bellyball Medio se la piensa Regresa con el Mantain Y gracias a que resistimos los ataques Somos capaces de poder llegar al chispazo Para forzarle el último escudo O por ende debilitarlo Voy a meter a Serperior Suponiendo que ese Mantain Se irá a full golpe aéreo Y no va a aventar el rayo hielo Dos golpe aéreo Con todo y que tiene stab Con todo y que es súper eficaz Con todo y lo que quieran No bajas a Serperior Todavía me atrevo a sobrefarmear un poquitín Por miedo a un posible cambiazo Aviento la planta feroz El Mantain todavía la sobrevive Sonríe nuestro Dragonite Porque significa más energía Y con un escudo arriba Es cosa de cubrir ya sea el puño incremento El puño hielo que lo termina siendo Y tan tan fin de la historia Se acabó Con esto tenemos la victoria en la bolsa A menos que nos dé una lag condition O más bien le dé la lag condition A mi rival Ya lo arrebatamos a puro Dragoaliento Tercer combate Gengar contra Bellybolt Un Gengar que es normal No es oscuro No lo voy a respetar tanto Voy a dejar que me aviente lo que quiera No voy a cubrir para nada Gengar sí tiene que hacerlo Con todo y que no es Shadow Sigue siendo un cañón de cristal Su defensa está por los suelos Por ello decide cubrir el chispazo Se va por el puño sombra Empatamos prioridad Aquí ya sabiendo que el Gengar No se nos puede escapar Pues sí Vamos a cubrir Esperanzados Con que el chispazo Lo baje de un golpe O simplemente nos dé el último escudo Ni una ni otra Decido meter a Dragonite Que a la larga terminó Terminó siendo un error Un error fatal Catastrófico Porque no solo le queda a Sumeril Ahorita estaremos viendo La fuerza bruta Que la resiste Gracias a ser hada Ontami vendaval Ontami perrayo Ay Dragonite querido Dragonite de mi vida Segunda fuerza bruta Y pensaba que a Sumeril Me iba a intentar bajar A pura burbuja No se la quiso jugar Llegó haciendo energía Aventó el rayo hielo Tiene un poquito de sentido Somos pacientes Esperamos que avance La ventanita del reloj Ya cuando llega el segundo cero Retachamos con Serperior Recibimos el primer rayo hielo Que nos va a dejar aproximadamente A mitad de vida Hasta aquí Todo bien Todo en orden Por el momento No me lo puedo bajar A solo látigo Sepa No si tener que escudar Por última ocasión Y es que no sabemos Que le quedaba al final Un Scrafty Ok Tenemos el golpe aéreo Pero Con todo y el bufeo Golpe aéreo No te genera mucho daño Cubre el puño incremento Quizá se me fue mi win condition Lo ideal hubiese sido Dejar pasar El puño incremento Guardarle el escudo A Belly Ball Ya conectarle una planta Frost a Scrafty Y ver si de pura chiripa De pura casualidad Llegábamos a un chispazo Que lo dudo Lo dudo Con la poca vida Que teníamos Ni modo Nos vamos a quedar Con todas las ganas del mundo El Scrafty Super potenciado Nos termina bajando A puro contraataque A nuestro par de Pokémon Siguiente combate Ya poniéndole El básico de pistola agua Y justo Justo Cuando le ponemos pistola agua Nos vuelve a salir Un volador On Tam Impact Trueno Se va por el viento hielo Nos baja el ataque Tiene un básico de más Yo me voy por el chispazo Perdimos prioridad Drifling que decide cubrir Y en la carrera Contra otro chispazo Drifling vuelve a sobrefarmear Vuelve a aventar El viento hielo Sobre Vivimos como unos campeones Y llegamos al segundo chispazo Con el ataque bajado dos veces Lamentablemente No pudimos rematar Al Drifling Y tras una serie de cambios Después de ver a Wolverine Contra Draura Y terminamos enfrentando A Binazor Con nuestro Cerperior Duelo de los planta Avientamos el golpe aéreo Ya le sacamos mitad de vida Binazor lo malo Es que resiste doble Nuestro látigo Sepa Me la pienso Un poquito Decido Cubrir planta Feroz Nos han baiseado ¿Por qué me pasan estas cosas? Aviento el golpe aéreo Y ya nos da El último escudo Ya con eso gente Con eso estamos Del otro lado Ya vamos a guardar El escudo a Dragonite Y entramos a farmear A Binazor Todo lo que se pueda Todo lo que se dé Antes de que lance Un movimiento más Acercarnos a la fuerza bruta Y ahí está Nuestra win condition Vuelve con Wolverine No es obscuro Tiene casi toda la vida Solo que Dragonite Se da a respetar Y el Wolverine No sobrevive Para contarlo Último combate del video Volvemos a extrañar El impactrueno Nos cambian a Trevenant Metemos a Dragonite Me tardé demasiado Una eternidad En entrar con Dragonite Cubro la bola sombra No nos baiteó Y ni siquiera va a llegar A la bomba germen Si bien salimos farmeados Como locos Es el problema De no tener hiperrayo Y vendaval Pero está bien Intentamos hacer el máximo daño Que sea posible La primera fuerza bruta La que más daño te hace Ya la hemos conectado Aventamos la segunda Y para mi sorpresa El Azumarill Decide cubrir Quien sabe Por qué Interesante Siguiente fuerza bruta Y como tenemos dos counters Azumarill Decidí guardarme A Dragonite Para intentar sacrificarlo Más adelante Durante la partida Metemos a Belly Ball El rayo hielo También para que Más o menos Ustedes vean Lo que aguanta Lo que pega Chispazo Porque la pistola agua No le está haciendo Ni cosquilleo A la Azumarill Y ya le quitamos El escudo Dejamos petatear A Belly Ball Que hará Antonia En toda la cara Esperaremos A que lleguemos Al segundo uno Segundo cero Que sería lo ideal Entramos con Serperior Meten al Stompis De Galar Y ya Hasta ahí El rival Al ver que tenemos Un escudo arriba Que Serperior es un tanque Que la avalancha Creo que ocuparía Como cuatro O tres Si no teníamos escudo Quien sabe El punto es que Se rindió Y así es como Le damos cierre Al debut De este muchachón Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Y hasta la próxima